Llegó el verano 2020 a Ciudad Magazine. Bienvenida, Katherine Kulop, a la pantalla de Ciudad Magazine. Ese verano, vos y yo la vamos a pasar muy bien. Bienvenidas en las tardes bellas. Modos, espectáculos, cocinas, todo para estar bellas. Por dentro y por fuera. Verano 2020. Yo soy Betty la Fea. Enamorate de la novela más exitosa de todos los tiempos. Donde las apariencias no son las únicas que importan. Hay más capítulos de las historias que ya elegiste. El clon y la familia Ingas. Disfruta más fines de semana con programas especiales y cine. Y prepárate porque comienza otra temporada espectacular. M-Show Noticias con móviles en vivo desde los destinos turísticos más elegidos. La caula de la moda no se toma vacaciones para seguir de cerca todas las tendencias de la temporada. Y hay más. Siempre show en verano. Toda la actualidad. Primicias en su nuevo horario más caliente. Verano 2020. Acción, intriga y novedades. Y hay más estrenos en el mundo del cine para las noches de verano. Sumate a nuestras redes. Visítanos en ciudadmagazin.com.ar El sitio número uno de espectáculos. Verano en Ciudad Magazine. Todo el espectáculo y más.